Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Así es, que nombre tan largo manda y gracias que amable eres De este juego ya hace rato que lo tengo Ya hace rato que lo tengo y no había tenido oportunidad de jugarlo bien en forma Así que quise compartir mis primeros pasos en este juego de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Pues compartirlos con ustedes para ver que paliza me van a meter Ya que hace mucho que no juego Naruto La última vez que jugué un juego de Naruto fue en el Playstation 2 y pues al parecer si era bastante diferente Supervivencia, torneo, duelo, liga, entrenamiento, personalizar, plantilla Bueno, vamos a duelo Ya después si les gusta pues ustedes me dirán si quieren que haga algún torneo o algo por el estilo Combate por equipos o en solitario En solitario me gusta más, soy un lobo solitario completamente Y tenemos por aquí a Naruto, obviamente Claro que tenemos a Naruto Tenemos a... Uh, tenemos a Naruto Super Saiyajin 587 3.1416 Tenemos a Sakura y a todos los de la aldea de la hoja al parecer De este lado, ok, están tres nada más Porque quien sabe De este lado tenemos, oh mira, Kakashi No, no, este es Sasuke Y tenemos a Itachi de este lado A ver, me da curiosidad Voy a agarrar a este Naruto de acá A este Naruto de acá A este Naruto de acá Y voy a agarrar a... A Kakashi, no, a Itachi Vamos a pelear contra Itachi Un round contra Itachi Naruto Super Saiyajin Contra Itachi Vamos a pelear en... A ver, vamos a pelear aquí Aquí se ve bonito Aquí se ve bonito Yo la última vez que lo jugué Fue en Playstation 2 Les digo Y quien sabe si los botones eran iguales Con esto me muevo Oh, espérate Estoy calando botones Espérate Espérate A ver, con esto brinco Con esto brinco Y me están sonando Porque no sé moverle A ver Ok, con este pego Oye, si se pega con el mismo Brinco con el mismo Y pego con el mismo Eso es... Oh, mira, que poderzote A ver, significa que con este Oh, mira Oh, mira Fuu Fuu Oh, con eso Quien sabe que le lancé Oh, con este lanzo cosas Oh, mira Con este me desaparece Vamos, vamos, vamos Eso significa que con ese me cubro Supongo Oye, esto está igual de fácil Que el de Playstation 2 Nada más te pones a apretarle Ve a lo tarugo Y... Y hace los poderes solito el mono Pum 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 Mira, ya ves Ve, ve, ve Ve, una ve tras otra Y así se acabó A ver, con la Y Debo de cargar chakra Perfecto Y si lo aprieto Ok, así cargo el poder Y si lo lanzo Pum Ah, no le di Pum Oh, espérate Que te quiero dar Itachi Uy, me pegó Pega, pega Una y otra vez Eso Así es Así se hace esto, Naruto Pum 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 Seré el próximo Hokage El próximo Hokage Hokage Rasen Shuriken Planetario de la bestia Con colas ¿Quién le... A ver ¿Qué onda con esos nombres tan largos? No les bastó con ponerle nombre largo Ay, mira, ya se murió Sí se alcanzó a morir No les bastó con ponerle nombre largo al juego Aparte le tienen que poner nombre largo a las técnicas Muy bien, Naruto Lo que tú digas Lo que tú digas El primer combate lo superé Ah, mira Rango B Rango B Que supongo que es bronce Ah, te dan rango igual que Que en Dragon Ball Que en Dragon Ball Habilidad de acción combo mortal Más uno Más uno Muy bien Muy bien Vamos a volver a selección de personaje Vamos a la selección de personaje Y vamos a aventarnos otro round más A ver, ¿Con quién nos lo aventamos? ¿Con quién nos lo aventamos? No, pues cuando quieras, Cochinade Sigue cargando todo el tiempo que quieras Al cabo, aquí yo estoy Ya sabes Esperándote Esperándote hasta que se te pegue la gana Vamos a agarrar ahora a... A ver, a Kakashi Vamos a agarrar a Kakashi Tipo de técnica suprema Igual Y vamos a agarrar a... Sasuke Maestro contra discípulo Contra discípulo Soy el sensei ahora Kakashi Soy el Kakashi chenchei El Kakashi chenchei Vamos a... Eh... Bosque de la muerte Vamos a entrar al bosque de la muerte Donde hicieron su... Su prueba chunin O no sé qué No me acuerdo cómo se llama Hace mucho que no veo Naruto Hace mucho que no veo Naruto Vamos... A ver Espérate Kakashi Defiéndate Defiéndate No puedes dejar que te suene tu discípulo ¡Uy! Mira qué bonito Hazle un poder Hazle un poder de esos chidos Que solamente tú sabes hacer ¡Oh! Hoy mira le hice el Mangekyo Sharingan ¡Raikiri! Carga... Carga tu ki Carga tu ki Kakashi Ah no No es ki es... Es este ¿Cómo se llama? Hasta se me olvidó ¿Cómo se llama? Mangekyo Sharingan ¡Oh! Ni siquiera el Susano Te puede depender Contra el Mangekyo Sharingan Sasuke Porque soy chido ¡Pum! 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 Hazle de esos poderes que se hacen con B Kakashi Con B Mira Prieto ve al otarugo Y poder 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 Y así De fácil y sencillo ¡Otro Mangekyo! ¡Mangekyo Sharingan! Ah ¿Qué pasó? ¿A poco por un triste Shuriken Ya no le pude hacer el Mangekyo Sharingan? ¡Y Raikiri! A ver Mátalo con el Mangekyo Mátalo con el Mangekyo Así como matamos a Itachi ¡Pum! Ay no le di 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 Ay ¿Por qué? ¿A poco cuando estás tirado en el suelo No te puedo matar? ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! Bueno ni modo Te tendré que matar a Puño Limpio ¡Nada de eso! ¡Toma las asco! ¿Qué pasó? Me salieron estrellitas como en Street Fighter ¡Mamá! ¡Listo! ¡Uf! Bueno Pues así son las cosas ¡Claro que sí Cachesi! Esas son palabras de sabiduría Así pasa cuando sucede Y saca su revista porno Y ya podemos seguir adelante ¡Oh! Clase B también Bueno Para hacer las primeras batallas Para hacer las primeras batallas Yo supongo que no está Que no está nada mal No está nada mal Volver a selección de personaje Y vamos a aventarnos una pelea más Una pelea más por el día de hoy Una pelea más por el día de hoy Pero me están dando ganas De agarrar a A Rock Lee Si mal no recuerdo El Rock Lee también la hacía Vamos a agarrar a Rock Lee Rock Lee Contra A ver, espérate Tipo de técnica suprema Y contra Gara Contra Gara El combate clásico El combate clásico Si les está gustando el video No se olviden de dejar su comentario En la parte de abajo Y también decirme ¿Qué les gusta más? ¿Dragon Ball o Naruto? ¿Tú de qué bando eres? ¿Tú eres del bando de Dragon Ball O eres del bando de Naruto? ¡Shippuden! Deja en la parte de abajo ¿Qué es lo que te gusta más? Para pues también irse viendo Y si quieren que sigas Que vuelva a subir En algún momento Otro video de Naruto Shippuden Pues también díganme Que yo con mucho gusto Los estaré subiendo A ver, haz un poder ¡Uy, mira! ¡Oh, qué guamazo! ¡Métele una guamisa a Rock Lee! ¡Claro, claro, claro! Poder de Rock Lee Si les gustan los videos de Naruto Pues me avisan Para seguir subiendo algo O subir un torneo O ya veremos más adelante Qué podemos estar haciendo, ¿no? ¡Oh, mira! ¡Pum, pum! Me gustan los movimientos, la verdad De los monos En... En... En esta versión de Naruto Porque en la otra Sí se veían bien chapas los monos Y se veían bien chapas los movimientos Soy más rápido que tú, Gara Se te olvida ¡Oh, mira! Algo hice Algo hice Carga, chakra Carga, carga, carga Tú no te debes ¡Oh! Explotó algo Explotó algo ¿Saben? Me he dado cuenta Que los que son más De la generación de Naruto Es a los que les gusta más Naruto Y a los que somos De la generación de Dragon Ball Porque, por ejemplo, yo Yo soy desde que Dragon Ball salió, ¿no? Prácticamente Entonces A mí me gusta Me gusta Dragon Ball Pero he de aceptar Que Naruto tiene mejor trama Y mejor historia Que la que tenía Dragon Ball Porque a pesar de que Las batallas de Dragon Ball Son épicas Pero Naruto Pues tiene ese toque De historia Que te deja en suspenso Y hasta te explican Cómo hacen las técnicas Esta técnica Se hace científicamente explicado Así y así Y así Y así Y en Dragon Ball No, nada más es Junta tus manitas Di kamehameha Y listo Ya está hecha La técnica Mágicamente Entonces Pues tienen sus cosas Pero me gustan las dos Me gustan las dos No podría decir Cuál me gusta más exactamente Pero Las dos están buenas A su modo Dragon Ball Por las batallas épicas O Ojo Clase S Claro que sí Esta fue una buena forma De terminar el video Con una clase S Así es Con una clase S Que hizo Rock Lee Y claro Rock Lee es fuerte Yo me acuerdo que Rock Lee Es muy fuerte Entonces Si les gustó Este pequeño gameplay De Naruto Shippuden Pues díganme Y si quieren volver a ver Naruto Shippuden En algún futuro También me dicen Para con mucho gusto Yo subirlo Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Que esta comunidad Cada día va creciendo más Al día de hoy Somos 951 Suscriptores Me parece 951 Suscriptores Creo Creo No me acuerdo bien Pero Cada día vamos creciendo más Y eso es gracias A todos ustedes Gracias A su apoyo Y pues yo los sigo invitando A que compartan los videos Con sus amigos Y me despido Nos vemos la próxima Chao Despídete Naruto Chao 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 Chao